Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de esta pieza de Citizen que es el modelo EU6000 John 57L este reloj pertenece a la familia quartz aquí lo viene indicando en la carátula y les comento los detalles es un reloj totalmente en acero inoxidable tanto en caja como en correa el color plata juegan dos tonos y lo podemos ver aquí muy claro que vemos un tono cromado plata y acá en la correa se ven los dos tonos cromados y el pulido lo cual le da una elegancia muy singular a este reloj es carátula totalmente en color azul un azul negro intenso indicadores totalmente en plata vemos las manecillas de hora y minutos con fluorescencia es resistente al agua no le dice la carátula fechador ubicado a las tres horas cristal mineral anti reflejante y un dato muy importante la caja mide 27 milímetros vamos a pasar a checar la medida de la correa muchos clientes nos preguntan este dato ok vamos a checar aquí la longitud de la correa nos da 19 milímetros ok y ahora bien vamos a checar ahora lo que es la medida de la caja ahí están los 27 milímetros de las 10 a las 4 horas que nos marca citizen que mide la caja ahora les voy a hacer un acercamiento de este reloj para que puedan verla a detalle la belleza de este modelo ya lo dijimos es totalmente nacer inoxidable veamos ahí cómo juegan los dos tonos en plata uno cromado y uno pulido que le da una elegancia muy singular carátula azul un azul intenso si está sin luz cuando le da luz cambia un azul muy brillante muy hermosa esa carátula todos los detalles en plata de los indicadores luminiscencia en manecillas fechador ubicado a las tres horas resistente al agua 50 metros familia quartz está hermosísimo este reloj la relación precio calidad es tremenda este reloj es la versión de mujer vamos a ver ahora la correa hermosísima y también cuenta con su pareja en la versión de hombre llegamos aquí al broche dos botones firme de citizen abrimos tapa trasera se encuentran los detalles técnicos del reloj como por ejemplo el calibre por si quieren buscar los instructivos vio online cerramos y bueno vamos a programar este reloj en este caso como el reloj tiene fechador vamos a jalar una vez la corona hacia afuera para programar la fecha jalamos dos veces hacia afuera y programamos la obra vamos a jalar una vez pero en el clic ahí lo jale dos veces tengo que meter una vez y ahí ya podemos programar lo que es la fecha vean cómo se va moviendo 18 20 23 vamos a dejarlo en el 25 si les parece ok ahí está 25 guardamos la corona y ya está programada la fecha ahora jalamos dos veces pero dos veces hacia afuera espero en el clic ahí está ser yo y vamos a programar la hora tenemos este reloj vamos a dejar en las 4 45 ok cerramos la corona y listo el reloj ya está programado tanto en fecha como en hora y está listo para usarse la relación precio calidad este reloj es tremenda en lo que pagan por él créanme que reciben un reloj de mucho más calidad de elegancia etcétera ya nos conoce nosotros somos de cm store punto net búsquenos en la red este reloj incluye una garantía de citizen de cinco años además de su caja que voy a pasar por aquí ok un tip muy importante por favor busquen el cupón de descuento en nuestra página si no lo hayan manden un comentario y yo se los envío por ese mismo medio hacemos envíos express a todo méxico y el otro punto muy importante para todos los que están fuera de méxico es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que el reloj llega a tu casa en cualquier país continente y va asegurada en todo momento tenemos miles de clientes fuera de méxico y totalmente satisfechos amigos espero les haya gustado este vídeo por favor si nos dan un like un me gusta o mejor aún si nos ahorran con suscribirse a nuestro canal es todo por hoy nos vemos pronto